Suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina. Bueno, vamos, voto secreto que estoy con el tiempo volando, chicos, por favor, Norita, acá estamos. Norita, adelante, voto secreto, vamos, adelante. Buenas noches al trío, Blazo Campos, estás totalmente loco. Directo al manicomio, Blazo Campos, realmente no me esperaba. En realidad me esperaba que vos te pongas los tacos y te pongas a bailar ahí. Ya veo cómo habrán sido los ensayos. Bueno, mucha previa, mucha, mucha tensión antes. Y yo soy un poco de mente cerrada. Sí viajé mucho, me gusta la variedad, me gusta lo moderno. Pero me imagino a mi marido que se levante y se ponga tacos. No, no. Pero es muy importante ir progresando, hacer show, hacer acting. Así que trago, salida, voy en contra de lo que me gusta y lo que pienso. Pero me gusta el hombre, hombre y la mujer, mujer. Mi nota la van a saber después de secretar. Bueno, voto secreto de Norita, ¿eh? Voto secreto. Vamos al voto de la señora Gauto. Espera, Lari, estoy volando. Vamos al voto de la, dale Gauto, por favor, adelante, Milo, a vos. Bienvenidos al show. ¿Cómo siento tanto, Blas? ¿Vos en serio pensás que esto es loco? Pero en serio te digo. ¿Perdón? ¿Vos pensás que esto es loco? Que entra un hombre con taco 15. Y empecé... Fue una pedorrada que no tiene nombre, Blas. Mirá, Milba, la música es bastante, bastante popular. Mirá, pero... Lo que sea. Pero uno que... Los hombres empezaron el baile con tacos ya con Kazaki. En el 2009, 2010. Con Janice Marshall, no con Kazaki. Bueno, con Janice Marshall, que es el francés. En el concurso. Para no hacerle publicidad al otro. Pero, Dios mío, esto mismo, pero tres veces más, vos sabés, que ya hicimos acá en el 2011. O sea, yo quiero que esto evolucione. Sabes que Milba, vos estás haciendo lo que odias tanto, lo que odias tanto, parecerte a Norita. Yo hice tal cosa, yo hice esto, yo hice aquello. Admirana esto que está haciendo alguien como él en este momento en televisión. Ah, bueno, tenés razón. ¿Vos sabés qué me hiciste ver esto? O sea, vos estás presentando algo que normalmente... Tanto, parecerte a Norita y eso está haciendo ahora. Que normal... Ahora, si vos me venís a hablar de una cosa absolutamente normal, común y corriente, sí. Pero esto que tiene que ser más especial y que tiene que evolucionar, porque arranca en el 2011, en el 2014 tenés que hacer algo más. O sea, no puede ser... No sé, era como muy tibio todo, ¿entendés? O sea, cuando ya hicimos acá, en el Baila, en este mismo stage, con cuatro muchachos... ¿Qué pasó desapercibido? ...cuatro muchachos. Y bueno, las querido... Es que lo que pasa es que vos sos como... Yo necesito hablar con ellos, porque vos sos coach. O sea... O sea, me estás ninguneando. Sí. Ah, bueno, gracias. Hasta un lado de yeso. Yo necesito... Cuando no tenés nada más que decir, hasta un lado de yeso. Y justamente uno de ellos fue Jorge. Y me acuerdo que se lució, pero 1500 veces más. ¿Verdad? Y con Laercio, justamente. ¿Y sos musical contigo, Jorge? Claro. Con los zapatos altos también. Sí. Con coreografía de Laercio. O sea, a mí me hubiese gustado que en serio sea fuerte, porque la cosa era... Venía como que otra vez se iban a... No sé. Milva, te cuento nomás que esa es la historia pasada. Ahora estamos presentes. Este baile que tenés calificar, no el de Laercio. Ah, muy bueno. Laercio, que en paz descansa. Gracias por... Gracias, gracias. Gracias por apurarme. Mirá. Cinco. Cinco de Milva. Esto más. Buah. ¿Querés que me apures más? Yo no te apuré. Yo te dije, estamos hablando de este baile. No el del pasado. Tranquilícense, calmate, cálmense, porque está todo bien, pero basta. Vamos, Raúl, por favor, calificación. Cinco puntos hasta ahora. Buenas noches. Voy a empezar cepillándole al coach. Está muy apuesto, Iblas. Pero muchas gracias. No sé si es moda italiana paraguaya, pero... Es moda italiana, moda italiana. Luego en el Instagram subo de dónde compro. Bueno. En segundo lugar, Jorge, espectacular, tu look. Pero si yo me pongo eso va a ser grotesco, me van a decir contrabandista, cualquier cosa, ¿verdad? Menos este sin suspensor. Y por supuesto, con todo el cariño y el respeto a la reina Larisa Riquelme. Yo creo que en este caso, así como coincidimos con Camaraza y le pusimos todo 10, no estamos realmente impactados y un tanto decepcionados. Esperábamos más. Por ende, mi calificación, por todo lo que he visto, es un 8. Un 8 de Raúl Menamed. Bien, dentro de todo. Hay 13 puntos hasta ahora. Adelante, Nasa, por favor, vamos. Bueno, yo lo primero que quiero decir, como es mi único día, no me quiero quedar con las ganas y con un comentario acá, porque me parece... Primero, felicitaciones, chicos. La verdad que es el primer show que vi en la noche. Es el primer show que en un momento salí y dije, esto puede estar en una cosa de revista. Tranquilamente, tranquilamente. Vos sos un monstruo. Sos increíblemente, pero increíble, desde todos lados. Yo, lamentablemente, para mis compañeros del jurado, yo no estuve en el 2011, nunca vi absolutamente nada de esto. No estoy de acuerdo con mi compañera, perdóname, con Norita. Me parece que si estamos acá en un programa, en un show, no tengo por qué ver a mi marido levantándose con tacos altos. Esto es un show. Es como que yo diga, no, las chicas están con las botas y con la tanguita. Y la estoy viendo a Barbarita. ¿Qué tiene que ver Barbarita acá? Nada, no tiene nada que ver. Nada, tienen unos lomasos, estamos en un show. Chicos, fue espectacular lo que vi. Fue lo primero que vi impactante. Felicitaciones. ¡Bien! Muy bien, un día de Nazarena Vélez, 23 puntos hasta ahora. Muy bien, 23 puntos. Quiero decir que para mí me un halago es la calificación de una persona que conoce de arte, que conoce lo que es bailar en tacos y hacer un verdadero show. No seas maleducada tampoco, porque hoy Nazarena se va y nos quedamos nosotros. ¿Ok? Se va el glamour. Quiero decir algo, Mirva, yo no estoy hablando de vos. Estoy hablando de una persona que tiene una trayectoria, que tiene una de las mejores escuelas en Buenos Aires. Nosotros estamos acá, vivimos acá. Nadie te faltó respeto. Es el momento de Nazarena, es el momento de Nazarena. Bueno, cállese usted. Yo quiero saber, nadie dijo su nombre. Bueno. Vamos a la calificación del maestro Calderini, por favor. Estamos todos muy a la defensiva, me parece. Buenas noches, Larisa. Yo un halago a una persona que es la primera y la última vez que nos va a calificar y para nosotros es importante, más para mí porque estuve en Buenos Aires y para mí es un halago. Hacete la vida. La entrada de ustedes fue genial. Todo fue genial. Larisa, mi vida. Todo fue genial. A mí me encantó. Qué viva. Entre Blas y Larisa, mirá. Me parece a mí, acá huele a celos de Milva. Uy, yo en esta no me quiero meter porque acá se arma un escándalo que no terminamos más, eh. No, es una guerra de titanes, eh, ojo. Cuidado, yo no me quiero meter en el medio porque esto puede explotar. La bomba de Hiroshima que es un poroto al lado de él. Yo todo magia, paz y amor. Yo no tengo problema con nadie, la respeto, respeto a los jurados, las calificaciones. Solamente que yo la alabo a una persona que es la primera y la última vez que nos va a calificar. Bueno. Maestro Calderini, por favor, adelante. Ponga un paño de frío en esta situación, por favor. Un mando de tranquilidad. Larisa, Jorge. A mí lo que no me gusta es cuando anticipan lo que van a hacer. Vos me preparaste así como que, wow, lo que vamos a ver, dijiste. Y me preparé mucho para ver. Y también dijeron que Jorge nunca se puso un profesional en los zapatos, los tacos. Y justamente eso demostró que no baila, que no bailaron. A mí la coreografía no me gustó. Se pasearon, desfilaron los dos. Muy linda la apuesta. Yo valoro mucho el varón que se pone taco porque, sobre todo el artista, no estoy de acuerdo, como dijo la señora, estamos 2014 y él quiere salir acá con pluma. Eso nos interesa acá. Acá lo importante es mostrar arte. No es porque es mujer, no tiene que ponerse ropa de varón porque es varón. Acá está representando un papel. Eso yo valoro. Pero tengo que aceptar que la coreografía a mí no me gustó. Yo esperaba y sé lo que podían hacer. Ahí patinó lastimosamente. Sí, lo que pasa es también que el piso. Sí, pero quería poner, está en la misma bolsa de todo todavía. Yo quiero ver otra cosa. Está en mi cura. 3 de Calderini, 26 un poquito. Bueno, 3 de Calderini, 26 puntos hasta ahora, hasta el secreto de Norita, que no sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno, chicos, a mí me encantó. Les digo felicidades. Yo me pareció bárbaro, ¿eh? No sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno, yo me pareció bárbaro. No sé cómo se viene el secreto de Norita, No sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno. No sé cómo se viene el secreto de Norita, No sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno. No sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno. No sé cómo se viene el secreto de Norita, pero bueno. No sé cómo se viene el secreto de Norita,